La mansión compite con la vida argentina en el rango de las parrillas, pero no es una steakhouse. Posee una tradición a cuestas que parece pesarle. Las calidades, por lo menos las de la carne, están en entredicho. Carne gringa, God knows where the hell it comes from, que no se sustentan en un producto presumible a la mesa. Su comedor se llena de cabecitas blancas, las que se quedaron estacionadas en la degustación periódica de tres o cuatro platillos desde hace décadas, como sus medallones, el jugo de carne, los tacos de tuétano y esos platillos confeccionados frente a tu mesa, en una mini planchita como sus costillitas aljerez, por ejemplo. Así que luego de dos años en donde parecía que las cosas evolucionaban, regresamos a ver qué había caminado. El lugar tiene buen porte, pero no precisamente elegante, cómodo, funcional y amable. El tipo de servicio es el que cuando sacas la cámara se vuelve sensible y bueno, no antes. Y pedimos lo mismo, lo que falla, pero le pasas las fallas porque falla poco. Además, llevas tu vino, un riojita como este Ostatu, que básicamente llevamos por capricho y porque se nos pegó la gana, no persiguiendo un maridaje a priori, sino porque es un vino con origen, con esencia y alimenta, y te hace momentos. Y ordenamos lo mismo, tacos de tuétano que ya vienen ensamblados y con la médula desmembrada sobre una gorda de maíz de fabricación casera. La tortilla potencia el sabor del tuétano, pero muchísimo, y solo te toca añadirle guacamole, si lo deseas, y una salsa que compense los gustos grasos. Con uno, satisfaces la gula, pero dos te llevan al cielo o al infierno, diría el médico. El jugo de carne es famoso, pero lo saltamos. Si vas de antojo, las costillitas de rezo metidas a un baño de jerez con salsas negras y aceite de oliva son una delicia. Nos desencantó que al preguntar la calidad de la carne, el chef mandara decir que se trataba de Prime, y yo le mandé decir que mi abuelita afina maracas. Porque esto es Prime, y miren la beta. Lo que sometiera una tortura en la planchita, apenas alcanzaba el nivel select, o de plano, ni calificaba. Pero bueno, Taco Holding, propietario de la mansión, son dueños de Carl's Jr., o sea, dueños del concepto de burger 100% Black Angus jamás comprobado. Pero el ejercicio de ver como esas delgadas lonjas de carne cambian de tonalidades sometidas al calor y su posterior entrega, sin mayores ritos, es claramente excitante. Sobre todo cuando las tortillas se encargan de rescatar lo que queda de esos jugos para sazonar un taco que haría palidecer a los ya demacrados taquillos de El Califa, los que se entregan a un costo muy similar, por cierto. El resto es historia de placeres, o sea, un disfrute total, muy a pesar de que la carne no es de gran calidad. Lo que va en realidad en contra de la idea de que hay que comer menos carne, menos veces a la semana, pero siempre la mejor calidad posible. Por tanto, quizá esta haya sido la última vez que los visitemos, pero con el riego de una salsa y la masa sabrosa, la experiencia nos sedujo, hay que decirlo. Una ensalada que picamos con más obligación que gusto, porque la palidez del producto no incitaba, pero el cuerpo exige, hay que darle verduras. Finalmente un café B52, que no hemos visto preparar en ningún sitio más que aquí, y que tiene su chiste y sabe sabroso. Moraleja, la mansión una vez al año, no hace daño, estás engurmante.